El saludo es hasta Santiago Tenango, para la eminencia auditiva, la tuya casa fantasma. El saludo es hasta Santiago Tenango, para la eminencia auditiva, la tuya casa fantasma. El saludo es hasta Santiago Tenango, para la eminencia auditiva, la tuya casa fantasma. El saludo es hasta Santiago Tenango, para la eminencia auditiva, la tuya casa fantasma. Y que suenen esos juegos, Juan Carlos, sonido de casa fantasma. Ayayay. 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 ¡Gracias! Esta es la cumbia casa fantasma Con ritmo de tambores y huacharaca Es el sonido casa fantasma Que suena el acordeo toda la madrugada ¡Gracias!